Hola, bienvenido al curso Aprende Cinema 4D desde cero, fácil y rápido. Mi nombre es José Luis Rodríguez y llevo 10 años en el mundo del diseño y animación 3D. Si estás viendo este curso, es porque te quieres aprender qué es el 3D y estás interesado en dar tus primeros pasos en este fascinante mundo. Pues este curso es para ti, es justo lo que buscas. Este curso está destinado para que aprendas los aspectos básicos y que al final del curso puedas crear por ti mismo tus diseños e ir mejorando con el tiempo. En él aprenderás qué es el 3D, introducción a la interfaz de Cinema 4D y sus herramientas, el modelado, las texturas, las luces, la animación y por último el render. Así que no esperes más y suscríbete a este curso ya que es una gran oportunidad. Mi interés es que aprendas lo más pronto posible y de la manera más fácil y rápida. Gracias.